¡Eso! A mí de favores, tú me agarraste también de bajada Como bandil pa' cubrir tus errores Al que se deja una vez que lo amuelen Quieren ponerle los pies en el cuello La gente mala lo trilla y lo hieren Como al mendigo y al perro sin dueño A ti te amé y te enseñé de querer Y hoy me traicionas en brazos ajeno Aquel que niega lo suyo Le dicen que es hombre marrón Y al que se viste de santo Le exigen que haga milagro Yo me metí a redentor Y aquí estoy crucificado ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Mírame cómo ando! Con la esperanza de un golpe de suerte Fui por la vida buscando un cariño Yo me esforcé por llegar a quererte Y en cierta forma me ingriste contigo Pero nomás te serví de juguete A mis espaldas jugabas conmigo Aquel que niega lo suyo Le dicen que es hombre marrón Y al que se viste de santo Le exigen que haga milagro Yo me metí a redentor Y aquí estoy crucificado A cuántas veces me han sacado del tenamba Y ya bien borracho y con un nudo en la garganta Voy por la calle cantando mis canciones Y los mariachis van pisando mis talones Les pedí veinte, treinta o cinco mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Me revolqué, grité, canté de sentimiento Me recordaron a un amor que yo antes tuve En el tenamba se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta copas Y las canciones te recuerdan tus amores A donde no quieran A donde no quieran A donde puedes ir si no es ahí Después di veinte, treinta o cinco mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Revolqué, grité, canté de sentimiento Me recordaron a un amor que yo antes tuve En el tenamba se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta copas Y las canciones te recuerdan tus amores Ojalá que te vaya bonito Ojalá que se acaben tus penas Que te digan que yo ya no existo Que conozcas personas más buenas Que te den lo que no pude darte Aunque yo te haya dado de todo Nunca más volveré a molestarte Te adoré, te perdí, ya ni modo Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Yo no sé cómo voy a pagarlas Ojalá que mi amor no te duela Y te olvides de mí para siempre Que se llenen de sangre tus venas Y te dista la vida de suerte Yo no sé si tu ausencia me mate Aunque tengo mi pecho de acero Pero nadie me llame cobarde Sin saber hasta dónde la quiero Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Yo no sé cómo voy a pagarlas Ojalá que te vaya bonito Yo no sé cómo voy a pagarlas Lo que me gusta que otra vez voy a beber Nuevamente estoy herido Otro amor se me ha perdido Como todos los de ayer He querido hacerme fuerte No hacer caso de mi suerte Pero no puedo entender Y aquí estoy por mis pasiones Otra vez tomando Escuchando mis canciones Que me están llegando Muy adentro de mi ser Aquí en mi mesa favorita Por esa cara tan bonita Estoy llorando a carcajadas Y estoy gritando en cada copa Por esos ojos y esa boca Que en realidad no valen nada En mi mesa favorita Sírvanme lo que me gusta Que otra vez voy a beber Que aquí estoy con mis pasiones Otra vez tomando Escuchando mis canciones Que me están llegando Muy adentro de mi ser Aquí en mi mesa favorita Por esa cara tan bonita Estoy llorando a carcajadas Y estoy gritando en cada copa Por esos ojos y esa boca Que en realidad no valen nada En mi mesa favorita Sírvanme lo que me gusta Que otra vez voy a beber Que aquí estoy con mis pasiones Otra vez tomando Escuchando mis canciones Que me están llegando Muy adentro de mi ser Mándale una carta a tu marido Dile que ya no vas a volver Dile que vas a vivir conmigo Dile que se busque otra mujer Dile que tienes un hijo mío Que tan solo yo podré querer Dile que te busque a divorciarte Porque de mi lado no te irás Dile serás libre para siempre Para que te vuelvas a casar Dile que jamás Dile que jamás vas a olvidarlo Dile que conmigo morirás Mándale una carta a tu marido Pero ya Dile que te quiero Y que te doy felicidad Dile que te adoro Con el alma y en verdad Dile que en tu mente Siempre, siempre viviré Mándasela 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 Pero ya Mándale una carta a tu marido Dile que te busque a divorciarte Porque de mi lado Porque de mi lado no te irás Dile serás libre para siempre Para que te vuelvas a casar Dile que jamás vas a olvidarlo Y dile que conmigo morirás Mándale una carta a tu marido Pero ya Dile que te quiero Y que te doy felicidad Dile que te adoro Con el alma y en verdad Y dile que en tu mente Siempre, siempre viviré Mándale una carta a tu marido 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 Me gustas completita Tengo que confesarlo No más al saludarte Me da el mal del amor Me brotan los deseos Me tiembla todo el cuerpo Y lo que estoy pensando No se puede decir Me gustas para todo Con todos los excesos No más de imaginarme Se me enchina la piel Que imágenes tan bellas Que imágenes tan bellas Me cruzan por la mente Y me estorba la gente Verdad de Dios que sí Lástima que seas ajena Y no pueda darte Lo mejor que tengo Lástima que llego tarde Y no tengo llave Para abrir tu cuerpo Lástima que seas ajena Lástima que seas ajena El fruto prohibido Que jamás comí Lástima que no te tengo Porque al mismo cielo Yo te haría subir Por alguien como tú Por Dios que dejo todo Pareces un lucero No más al sonreír Que imágenes tan bellas Me cruzan por la mente Y estorban los presentes Verdad de Dios que sí Lástima que seas ajena Y no pueda darte Lo mejor que tengo Lástima que llego tarde Y no tengo llave Para abrir tu cuerpo Lástima que seas ajena El fruto prohibido Que jamás comí Lástima que no te tengo Porque al mismo cielo Porque al mismo cielo Yo te haría subir Lástima que seas ajena Y no pueda darte Lo mejor que tengo Lástima que llego tarde Y no tengo llave Para abrir tu cuerpo Para abrir tu cuerpo Para abrir tu cuerpo Lástima que seas ajena El fruto prohibido El fruto prohibido Que jamás comí Lástima que no te tenga Porque al mismo cielo Yo te haría subir Yo te haría subir Yo te haría subir Yo te haría subir A la boca Y te haría subir Y no te haría subir Que no te haría subir Y no te haría subir Me vengo a despedir, adiós prenda querida Me voy sufriendo mi dolor, brindándote mi amor Dejándote mi vida Estoy cansado de cantar, no quieres escuchar Mis notas y mi queja Adiós te dice un trovador Que al pie de tu balcón, cantándote sea legal Tu sueño vengo a interrumpir, me vengo a despedir Adiós prenda querida Me voy sufriendo mi dolor, brindándote mi amor Dejándote mi vida Estoy cansado de cantar, no quieres escuchar Mis notas y mi queja Adiós te dice un trovador Que al pie de tu balcón, cantándote sea legal Me caí de la nube que andaba Como a veinte mil metros de altura Por poquito que pierdo la vida Esa fue mi mejor aventura Por la suerte caí entre los brazos De una linda y hermosa criatura Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconderme llevó Me colmó todo el cuerpo de besos Y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera Qué persona de allá me aventó No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y tirarme a matar de verdad Y olvidar a una ingrata perfuma Que en mi cara me supo engañar Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconderme llevó Me colmó todo el cuerpo de besos Y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera Qué persona de allá me aventó No le pude decir nada, nada No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y tirarme a matar de verdad Y olvidar a una ingrata perfuma Que en mi cara me supo engañar A los que al contemplarme rodando en el fango quisieran llorar A los que se pregunten Por qué mi talento no pudo triunfar A los que me juzgaron sin darme derecho Siquiera de hablar A todos los que quieran saber mi tragedia La voy a contar Yo siempre sostuve Que no hay en el mundo Ningún otro ser Que tenga belleza De pieza a cabeza Como la mujer Ella son la vida La chispa divina La razón de ser Qué de raro tiene Que me haya perdido Por una mujer Qué de raro tiene Que me esté muriendo Por una mujer No le sabía de mi dolor profundo Yo solo fui el culpable en mi fracaso Porque pude haber sido el rey del mundo Pero encontré mujeres a mi paso A los que como amigo ayer me tuvieron en un pedestal A los que me quisieron allá cuando tuve familia y hogar A los que me olvidaron apenas mi estrella Dejó de brillar A todos los que quieran saber mi tragedia Se las voy a contar Todas las mujeres ejercen en mi alma un raro poder Aquellos que tengan el mismo problema Me van a entender Una cara hermosa y un cuerpo de diosa Me hicieron caer Qué de raro tiene Que me haya perdido Por una mujer Qué de raro tiene Que me esté muriendo Por una mujer Por una mujer Si el licor Si el licor Es un lento veneno Prisa tengo ninguna en morir Cantinero Silvio trae del bueno Da lo mismo morir que vivir Tú serás mi verdugo y mi amigo Tú me has visto Tú me has visto llorar y reír Y si tú envenenaste mi vida No por eso te guardo rencor Yo agarré la maldita bebida Pa' olvidarme de aquel gran amor Que me amó como a nadie en la vida Y después me llenó de dolor Hay quien ve en el borracho Un perdido Sin saber lo que lleva en su vida Sin saber que quizás ha bebido Pa' olvidarse de viejas heridas Todo borracho lleva una pena O el sentimiento de una traición Lleva consigo una gran cadena De frustraciones y de dolor ¿De qué me sirve que sea muy macho Y que haga alarde de saber perder? Si aquí me tienen Sigo borracho Por el cariño de esa mujer Hay quien ve en el borracho Un perdido Sin saber lo que lleva en su vida Sin saber que quizás ha bebido Pa' olvidarse de viejas heridas ¡Vamos! 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 Para vernos los dos cara a cara, y juntar nuestros labios heridos Y decirte mil cosas secretas, que no escuchen tus propios oídos Quiero ver esos ojos bonitos, y acabar esta gran tentación Y morderte esos labios preciosos, y en mi pecho sentir la emoción Que tu mano me apriete muy fuerte, pa' que sientas a mi corazón Que se junten por Dios nuestros brazos, y que se hagan pedazos de amor Que mi alma se vaya contigo, que conmigo está tu corazón Que critiquen, que hablen, que griten, que hoy tú siempre tendremos razón Quiero ver esos ojos bonitos, y acabar esta gran tentación Y morderte esos labios preciosos, y en mi pecho sentir la emoción Que tu mano me apriete muy fuerte, pa' que sientas a mi corazón Que se junten por Dios nuestros brazos, y que se hagan pedazos de amor Que mi alma se vaya contigo, que conmigo está tu corazón Que critiquen, que hablen, que griten, que hoy tú siempre tendremos razón Con estas manos, aparte las nubes de tu negro cielo Con estas manos, alivien tus penas, y tu sufrimiento Y que me diste, que salí ganando, al ser como he sido Solo decepciones, solo un mar de angustias, y un mundo de olvido Seré sincero, yo no me esperaba, lo que está pasando En ti confiaba, y te di la vida, que estás pisoteando Hoy que es muy tarde, que de nada sirve, seguirte queriendo Con estas manos, tengo que borrarte, de mi pensamiento Seré sincero, yo no me esperaba, lo que está pasando En ti confiando, en ti confiaba, y te di la vida, que estás pisoteando Hoy que es muy tarde, que de nada sirve, seguirte queriendo Con estas manos, con estas manos, tengo que borrarte, de mi pensamiento Con estas manos, tengo que borrarte, de mi pensamiento Como la sombra de un fantasma por las noches Cruzando montes, barrancos y poblados Va un hombre triste, montado en su caballo Su perro lo acompaña, rastreando los sembrados Todos se dicen, por ahí viene la rascada Lleva patillas, chamarra de vaqueros Tejana negra, y pantalón de cuero, con mirada tranquila Buscando algún guaterero Voy a cumplir un juramento que es sagrado Cuando salió de su jacal, dijo a su madre Voy a buscar a aquel traidor que hay en la loma Cobardemente y sin piedad, mató a mi padre Unos rumores de plegaria se escucharon Cuando una madre por su hijo pide al cielo Luego un caballo se aleja relinchando Y allá por la barranca sus pasos se perdieron Y aquel traidor a quien buscaba el arrascada Lo hallaron muerto, colgado en un potrero Mientras otro hombre, su perro y su caballo Nunca jamás se han visto, perdió su paradero Allá en lo oscuro de un jacal se oye un sollozo Es de una madre que se encuentra abandonada Le llora a un hombre que le escucha desde el cielo Y a un hijo ausente del que no se sabe nada Y a un hijo ausente del que no se sabe nada Voy con mi llanto por las calles de mi barrio Herido va también mi pobre corazón Una gran pena me atormenta y me enloquece Porque no he conocido la verdad ni comprensión Por todo el barrio se conoce ya mi llanto Porque he llorado yo como loco sin parar Solo las copas dan valor a mi existencia Y solamente muerto se acaba mi llorar Lágrimas, lágrimas, lágrimas de mi barrio Son más tristes que el dolor Mi corazón y todos serán testigos Que he perdido la razón Mi pobre llanto se regó por todo el barrio Y nunca comprendieron mi pena y mi dolor No tengo amigos porque no son sinceros Solo Dios si conoce la verdad y el amor Una mujer Una mujer se fue de mi existencia Dejándome un recuerdo que nunca olvidaré Otra jugó con mis nobles sentimientos Otra jugó con mis nobles sentimientos Por eso en este barrio por siempre lloraré Lágrimas, 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 lágrimas de mi barrio Son más tristes que el dolor Mi corazón y todos serán testigos Que he perdido la razón Un montón de recuerdos ingratos Una carta que no se ha leído Una carta que no se ha leído Un retrato tirado en el suelo Y en mi mano una copa de vino Eso es todo lo que hay en mi vida Una vida que no vale nada Una historia de amor es perdida Porque tú no quisiste ser mía En mi cielo solo hay nubarrones Que presagian mil noches sin sueños Mucho olvido, dolor y traiciones Y en mis ojos el llanto sincero No podré ya seguirte los pasos Tu camino es más largo que el mío Tú te vas a buscar a otros brazos Yo me quedo a cumplir mi destino No abriré para nada tu carta Ni sabré lo que me hayas escrito En un marco pondré tu retrato Y en mi mano otra copa de vino En mi cielo solo hay nubarrones Que presagian mil noches sin sueños Mucho olvido, dolor y traiciones Y en mis ojos el llanto sincero Por esos ojitos chinos Me quieren quitar la vida Pero no voy a dejarlos Porque están a mi medida Ay, por esos callejones dicen Que hay mucho peligro Pero no les tengo miedo Mientras tú sigas conmigo No le busco pleito a nadie Pero no les tengo miedo Si me matan por amarte En el corazón te llevo Eso De las flores de tu huerto me gusta La camelina Y de ti Y de ti tus lindos ojos Que con ellos Me dominas Me aborrece medio mundo Porque tú eres mi adorada Me interesa tu cariño Lo demás No importa nada No le busco pleito a nadie Pero no les tengo miedo Si me matan por amarte En el corazón te llevo No, 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 no la noticia de que se ha casado ya. Señora de tal, yo le aplaudo su desplante, porque de mujer galante pasó a ser de sociedad. Señora de tal, ¿con qué cuento le ha salido? ¿De qué forma le ha mentido para echárselo al morral? Señora de tal, reconozco que he perdido, más no basta un apellido para ser mujer leal. Señora de tal, si por cosas del destino se me cruza en el camino, no me vaya a saludar. Señora de tal, ya se nos pasó la hora, usted debe ser señora si le queda dignidad. Señora de tal, por mi parte le prometo que a mi tumba iré el secreto que me hiciera tanto mal. Señora de tal, usted sabe que la quiero, pero me faltó el dinero para su felicidad. Pero me faltó el dinero para su felicidad. No se puede, no se puede tener más en la vida, no se puede. Me desprecias porque vivo en barrio pobre, tú bien sabes que es herencia del destino. No he podido conquistar nada en el mundo, ni los sueños que tuve desde niño. Tú has vivido todo el tiempo en la opulencia, pero nunca has conocido un buen cariño, pues tus padres descuidaron de tu vida, y por eso no te culpo ni te río. Si algún día necesitas de un amigo, ven conmigo donde estoy y yo te enseño a querer como a nadie a querer, y sabrás que vivir no es solo un sueño. El dinero y la belleza se acaban, pero el amor se queda pa' siempre, pa' siempre. Te creías la más bella de las hembras, y ya ves que engañoso es el destino. El dinero no borra lo pasado, ni te limpia las huellas del camino, cuando sola te encuentres abatido, y que te hayan echado al cruel olvido, renegando de lujos y riquezas, desearás en barrio pobre haber nacido. Si algún día necesitas de un amigo, ven conmigo donde estoy y yo te enseño a querer como a nadie habías querido, y sabrás que vivir no es solo un sueño. El dinero no es solo un sueño. Se oculta el sol, quedó mi ranchito triste, y abandonada ya mi labor. Ahí me pasé los años, ahí encontré mi primer amor, y fueron los desengaños, los que mataron a mi ilusión. Ay corazón que te vas, para nunca volver, no me digas adiós. No te despidas jamás, si no quieres sentir, de la ausencia el dolor. Ay corazón que te vas, para nunca volver, no me digas adiós. No me digas adiós. Vuelve a alegrar con tu amor, el ranchito que fue, de mi vida ilusión mal ayer. Los ojos negros, que me embrujaron con su mirar. Si nunca me hubieran visto, no fueran causa de mis penas.